Música 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 Amén. Canten los pastores, toquen los panderos, porque hoy ha nacido el Rey de los Cielos. Amén. 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 Solo por mi amor En el crudo invierno Tú, mi Dios, naciste De todas mis culpas Ya me redimiste Amor los niños Amor los dos Que renuncie al mundo Solo por mi amor Tu preciosa sangre Con divino amor El rescate ofrece Por el pecador Amor los niños Amor los dos Que renuncie al mundo Solo por mi amor Al venido Amor los niños Que renuncie al mundo Hasta el mar Que renuncie al mundo Bajas del cielo Amor los niños Hasta el rojo Que renuncie al mundo Solo por mi amor Viva, 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 mi salvador Viva, viva, Jesús, mi amor Viva, viva, mi salvador Oh, Jesús, mi salvador Oh, Jesús, mi hermosito Ejemplar de cantar Oh, precioso hermanito Eres tú, mi Señor Viva, viva, Jesús, mi amor Viva, viva mi salvado, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Al mirar estanciado, fui fácil sonreír, por Jesús adorado, que a Jesús se morir. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Viva, viva mi salvado, viva, viva mi salvado. El más bello rebón, viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Eres un niño amado, mi tesoro y mi bien, mi señor humanado, mi modelo también. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Viva, viva Jesús mi amor, viva mi salvado. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Viva, viva void, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Viva, viva Jesús mi amor, viva, viva mi salvado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video